¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? ¡Mirito! Bien, mira, ¿sabes que mi papá se va de viaje el fin de semana? Así que puedes venir a mi casa y vemos películas. ¡Ojito! ¿A quién le estás hablando? No, no, no digo gordo, pero pasame la dirección y bueno, la hora la cuadramos después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Este, mira, perdón la tardanza. Lo que pasa es que, bueno, me siento un poquito enferma y por eso tardé. No, no, estoy. Gordo, qué linda casa tienes. Gracias. Este, por cierto, ¿qué película le quitamos ahora? Realmente pensé que podíamos hacer otra cosa. Ya sé que otras cosas. Ya. Ah, es un delivery. Eh, mira, cualquier cosa, el único daño que funciona es el de arriba, ¿viste? Dale, estoy bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!